Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique y el día de hoy vamos a resolver ejercicios de logaritmo propuestos en el libro Cálculo de una variable de Stewart, séptima edición de la sección 1.6. Tenemos este ejercicio donde nos piden evaluar este logaritmo usando la fórmula para el cambio de base, que es la que se encuentra en la parte inferior. Vemos que podemos expresar cualquier logaritmo en términos de logaritmo natural. Esta fórmula es importante porque casi todas las calculadoras traen la tecla de logaritmo natural y en muchas de ellas no se pueden ingresar expresiones como esta. Para ese caso, aplicamos esta fórmula, nos quedaría entonces logaritmo natural de x. Fíjense que x aquí es el argumento, el argumento de acá es el 10, por tanto nos quedaría logaritmo natural del argumento que es 10, dividido entre el logaritmo natural de a, donde a es la base de ese logaritmo. La base de este logaritmo es 12, por tanto nos queda dividido entre el logaritmo natural de 12. Ahora ingresamos esa expresión en una calculadora y aproximando la respuesta a 6 cifras decimales nos da aproximadamente 0.926628. Por tanto, logaritmo en base de 12 de 10 es aproximadamente este número. Tenemos ahora este ejercicio, vamos a aplicar la misma fórmula para el cambio de base. Nos quedaría entonces logaritmo natural de x, que es el argumento. Aquí el argumento de este logaritmo es 8.4, por tanto nos quedaría logaritmo natural de 8.4, dividido, fíjense que se divide entre el logaritmo natural de a, donde a es la base del logaritmo. La base de este logaritmo es 2, por tanto se divide entre el logaritmo natural de 2. Ingresamos esa expresión en la calculadora, aproximando la respuesta a 6 cifras decimales nos daría 3.070389. Por tanto, el logaritmo en base de 8.4 es aproximadamente este número. Bueno Eugenio, si te gustó este video dale like, suscríbete y comparte para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicar en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos. Chau.